Hola, soy Lidia y voy a hacer mi exposición sobre el universo, el índice. Espérate, marito. Es el marido de acuerdo. El índice. ¿Qué es el universo? Es teoría sobre el pipa, la inscripción física, las galaxias, las constelaciones, las galaxias, las estrellas, los planetas, los satélites, los asteroides y los comercios. ¿Qué es el universo? El universo es la totalidad de espacitiempo en todas las formas de la materia, las leyes y los constantes que las gobiernan. Teoría sobre el pipa. ¿Alguien de aquí sabe cómo se formó el universo? No, no. No, 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 no. Pues el pipa es muy grave como se formó, pues se formó de la nada la materia y la antimateria. Y de ahí era una guerra continua. Si hubiera habido más antimateria no se habría formado un universo. El universo, que está muy bien hecho, porque si hubiera habido más gravedad, solo se formaría auréano negros. Si hubiera habido menos, el universo sería muy aburrido y no se formaría galaxia. Descripción física. El tamaño es que sabe muy poco con certeza. Puede tener una longitud de billones y billones de años, 24 gigaperts, es decir, 78 millones de años. La forma no se sabe, con certeza, si las reglas geométricas biopristianas sirven a mayor escala. Y el color, decidieron llamarlo color café cortado. Mirá. Aquí está el color del universo. La galaxia. La galaxia, esta vez se está formada a gran escala por galaxias. Y agrupaciones de galaxias. Las galaxias son agrupaciones masivas de estrellas. Y son las estructuras más grandes en las que se organiza la materia. A través del telescopio se pueden observar muchas luminosas y diferentes. Nuestra galaxia es la Vía Ráctea. La Vía Ráctea es la galaxia en la que se encuentra el sistema solar. Y en ella, la Tierra. Es una estrellada grada con un diámetro medio de 100.000 años luz. Se calcula que tiene unas 200 millones de estrellas. Entre las cuales se encuentra el Sol. La distancia del Sol hasta el medio de la galaxia es de 27.000.000. Constellación. Tan solo se puede ver a simple vista tres galaxias. Está la Andrómeda, la gran nube de Magallanes y la pequeña nube de Magallanes. El resto de las galaxias no son visibles. Se necesita un telescopio para verlas. Las estrellas. Son los elementos más destacados de las galaxias. Al acabarse el hidrógeno, se forman con más energía. Pero si tienen más energía que las del Sol, pueden explotar acabando con su vida. Los planetas. Los planetas son cuerpos gigantes que giran en torno a una estrella. Y además tienen que cumplir una norma. Tienen que haber quitado objetos rocosos de su atmósfera. Y tienen que girar en torno a una estrella. Si no cumplió estas características, se le llama planeta enano, planetas simales o asteroides. En el Sistema Solar hay ocho planetas. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Garell y Saturno enidad. De hecho, tiene una maqueta. Imagina del Sistema Solar. El Sol. La Luna. Mercurio. ¿Sabéis de qué nombre viene Mercurio? No. Del dió Mercurio. Viene de la dió Saber. La Tierra. Marte. Viene del dió Marte. Júpiter. Viene del dió Júpiter. Saturno. ¿Veis este arroz? Viene del dió Saturno. Urano. Viene del dió Urano. Y Neptuno del dió Nero. Los satélites. ¿Sabéis cuál es el satélite más cercano a Sol? La Luna. No. Algunos. ¿Qué os voy a decir? Los satélites naturales son los astros que giran en torno a los planetas. El único satélite de la Tierra es la Luna. Y ahora voy a decir algunos satélites de la otra Tierra. El satélite de la Tierra, uno, la Luna. Satélite de Marte, dos. Fogo y Deimo. Satélite de Júpiter, sesenta y tres. Mepia, Dastea, Carmen, Sino, Pem. Satélite de Saturno, cinco y tres. Pan, Calipso, Elena. Debrano, quince. Cordelia, Oberon, Titanio. Neptuno, ocho. Talaza, delfina, carrera, de plutón, carón, de anís y... Hasta ahorita y comenta. Ahora vamos a ver un vídeo. Los satélites y comenta. Las parientes celestes, etcétera, Tierra. Guardan los secretos de la formación de nuestro planeta. Planeta, y quizá de los origen, presente en la vida. Es posible que los satélites... Tres y comenta se hayan sido los responsables de haber traído muchos de los compuestos necesarios para la vida. Pero estos cuerpos son rocosos, son constructores y asesinos de los planetas. La pregunta no es si nos chocarán en el futuro, sino cuándo y en dónde. Los asteroides y comenta continúan siendo los enemigos número uno. Pero, al mismo tiempo, ¿podrían proveernos de recursos vitales que pudieran, en algún momento, salvar a la raza humana de la máxima extinción? La gente se ocupa de sus asuntos sin saber lo que sucede en los cielos. Sin ninguna advertencia, una bola de fuego colosal cae indicada desde el cielo como una bala. Con el impacto, tomará lugar una destrucción apocalíptica. Esto no es una situación real, pero podés que hacerlo. Y aquí acaba mi trabajo. Enseña tú, desde la cámara. ¡Gracias! 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 Gracias.